Valedores, 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 aquí entra con todo Yo seré valedores Yo seré el viento que va, caminaré por la oscuridad Tú, Dios, de tu frío, que me quemarás Yo seré el viento que va, caminaré por la oscuridad Una marea que arranca al oro Yo y tú, tú y yo No me digas que no No me digas que no Seré tu madre, bandido, bandido Con el suco de tu marido Seré tu madre, caucito, cautivo Con el suco de tu marido Ocho privado, adorado, enemigo Tú, Dios, no la canto, batido Me perderé en un momento contigo Con el suco de tu marido Yo seré tu madre, de tu amor Valedores, 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 valedores De la sierra Yo seré el hombre por ti Yo renunciaré a ser lo que fui Yo y tú, tú y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Seré tu madre, bandido, bandido Con el suco de tu marido Pero eres tu madre, caucito, cautivo Con el suco de tu marido Ocho privado, adorado, enemigo Pero eres tu madre, caucito, cautivo Que me perderé en un momento contigo Por siempre, seré tu héroe de amor ¡Feliz, feliz, 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 сказала! Eres amante bandido, bandido En un nuevo ángel prohibido, prohibido En un nuevo ángel prohibido Pero en un momento contigo Por siempre, tú eres de amor ¡Suscríbete al canal!